que onda batifanáticos y bienvenidos de nueva cuenta a la cueva del murciélago lo que están por escuchar es un podcast que hice con mi muy grande amigo yago acerca de la película que acaba de salir hace unos cuantos días batman versus superman te recomiendo que si no has visto la película aún salgas de este vídeo inmediatamente porque contendrá si no todos y muchos spoilers y sin más espero que les guste el siguiente vídeo pues entonces vamos a empezar con batman wey qué pedo qué opinamos del pinche batman como a batman si lo cree se la creo la actuación de affleck pero como bruce wayne yo siento que su bruce wayna porque ya se supone que es un bruce wayne viejo y acabado ya como que no muestra esa faceta del rico millonario que alfred le enseña para despistar a los medios es decir ya no yo no lo siento como bruce wayne normal o como el clásico que nos ponen el cómic el playboy millonario no es un bruce wayne ya amargadón no ya es calado pero pues también hay que no decepciona ahora sí que cluny sigue siendo el peor batman no pero pues además no nos dieron el suficiente tiempo como para ver su bruce wayne digo nada más fue ese pedacito en lo que estaba hablando con con diana que 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 fue así de hay no mames que es aquí señorita pero pues habrá que ver también como lo pintan porque prácticamente estábamos viendo a batman en toda su faceta y en todos los momentos de todas las escenas siempre es batman siempre es batman pero pues sí creo que hasta siento yo que cuando clark entrevista a bruce wayne en la película él no 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 contesta como bruce wayne le pegó en el ego el momento en que le pregunta sobre el vigilante batman le pegó en el ego y le contestó de una manera muy agresiva y siento yo que bruce wayne hubiera contestado de una manera incluso más diplomática y y a lo mejor dando fuera de lugar su ego pues hubiera contestado como en este de dark night este las películas de nolan ya ves que confrontó a harvey dend y si contestó como un bruce wayne si no hay pedo yo te voy a ayudar con tu reelección y ya me caíste bien pero pues si la actuación de affleck no decepcionó en lo más mínimo creo que en ese flanco si me cayeron la boca y espero que me sigan callando la boca con las siguientes interpretaciones no yo sigo diciendo que es bafle sí o sea pero se adecua al al tiempo actual bueno cumple es cumplidor pero no es excelente harry cavill como superman nada más de superman clark en todavía le falta mucho es más la película lo más cercano que vemos de clark en es la relación con lois nada más y esa vulnerabilidad que tiene de perderla pero quieras o no esa esa parte de calel de ser superman la vulnerabilidad de perder a lois vimos un poquito nada más de clark en pero siento yo que hasta su clark en es un poquito más este hasta cierto punto retador no le hizo caso a perry sobre el artículo de deportes seguía aferrado en querer mostrar lo de batman superman siento yo que algo así lo haría lois y no clark no nos dieron al sumiso acto no nos dieron al sumiso pues ya ves que quieren hacerlo más oscuro el personaje pero no 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 pudieron poner bien la dualidad de ambos no pudieron separarlos de su vida superhéroe solamente christopher rips paz descanse nada más nada más que eso se ve bien se ve salvaje o sea me me la plantaron como gladiadora como amazona realmente se ve como guerrera no me gusta sus looks de casuales siento yo que la ropa que le pusieron no no cuadraba con ella pues sí pero pues tiene que pasar desapercibida no no pero la sentí más playboy millonaria ella que bruce wayne sí la sentí que 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 encajaba mucho más en el tiempo actual que no es su tiempo güey a a a bruce wayne ya ya calé él sí eso sí no nos dieron tampoco suficiente tiempo de actuación de ella pero tampoco me quejo no 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 es no no es lo que me hubiera imaginado tampoco es que habrá que ver hasta hasta su película no a ver qué pues que las actuaciones que nos lleve también rápido y furioso no es que digas ay no mames es para el oscar o las escenas de acción pues si se le dan pero necesita una mayor coreografía porque ya pasaron un adelanto de lo que iba a ser wonder woman y pues ya te había comentado no que que si hay escenas en las que de plano o el equipo técnico está muy güey o necesita más experiencia en acción porque se ve que los golpes no conectan se ve que hay una mala coordinación entre los stones y y ella y ahora sí que eso se arregla ya la producción pero siento yo que wonder woman varios dicen que es más voluptuosa no sí pero es que en papel todos los hasta los héroes son más voluptuosos o sea se le creen marcan los músculos para que no se noten las mallas pues tan sosas no y si se la creo tal vez un poco más de colorido al traje pero bueno es el universo de snyder quiere todo oscuro si quiere todo el pónch lex luther no me gustó que pusieran al hijo del ex es el hijo del ex si no te acuerdas que dice en una escena que el ex corp la parte del ex es por su padre si capta esa referencia pero pues como siempre nos habían puesto al ex padre en este caso como alguien pues concentrado en su trabajo y que de plano no le hubiera importado su familia me me destante un poco esa anécdota que le dijo a la a la senadora que se podrá confundir no porque por ejemplo vemos en smallville que tenemos dos lutors así pero hay prácticamente los dos tenemos el lútor pelón que todos conocemos que es el hijo y un lútor padre que no conocíamos pero se diferencian sí claro en sus actuares lo que me confundió yo creo fue pues la plática que tuvo con la senadora de que le dijo de que sí si dios existe entonces no es tan bueno del todo porque no nos defendía cuando nuestro padre nos golpeaba a mí y a mi hermana entonces no creo que esa sea una característica de alguien como hubiera sido el original ex lútor por eso yo creo que no lo pude leer o sea si tiene la parte maquiavélica y planificadora sí pero no es un psicópata psicótico social y este lútor si lo era caía en lo maniaco era como ver una actuación de jim kerry en ace ventura en la vena en ocasiones yo lo vi más como un loco que como tal vez el empresario que nos ponen en los cómics por ejemplo lútor tiene un ego como bruce wayne incluso más alto incluso más alto es calculador y si tiene su aferración de ganar la superman de mostrarle que la humanidad es mucho mejor que los alienígenas cosa que aquí en vez de mostrar que es lo mejor siento yo que quedó abrumado queriendo ver más y si queriendo derrotarlo pero no enfocándose completamente en la rivalidad que deberían de tener y o que la humanidad puede o sea digamos que eso se lo dejó a batman era era querer deshacerse de nada más no era querer vencerlo porque era tratar de nada más pues sí deshacerse de vemos que por ejemplo lútor tal vez en las primeras etapas del cómic pues hacía sus planes maquiavélicos y usaba villanos para después llegar a momento de lútor que conocemos actualmente que es armadura y pues directamente hace las cosas hace las cosas por su cuenta antes no lo era así digamos que se extrañó todo eso y que se gastó es nadie una carta muy buena tener ese lútor que tenemos es más siento yo que en general como lútor este michael rosenbaum de smallville es mucho mejor lútor que él es que también no pude evitar que pensar en uno o dos actores que hubieran quedado en algunas escenas mucho mejor en cuanto a actuación y en cuanto a presencia que que pues este que eisenberg y eso que es móvil o sea tiene sus cosas malas no es una super serie no realmente era repetitivo y todo pero ser yo rescato a ese lútor la verdad tan lo rescato que ese mismo actor hizo doblaje en inglés de lútor en la animación algo ha de ser por algo ha de ser la versión de alfred me agrado es más sarcástico se envuelve más siento yo que es el alfred que nos ponen por ejemplo en algunos orígenes de batman donde era un agente era tierra 2 no donde le prácticamente lo entrenó a batman realmente a lo entrenó y no nada más en actuación y sociedad sino hasta en ámbitos de su cruzada me gustó su arte realmente es bastante bueno jeremy iron siempre ha cumplido es una figura más paterna aquí no nada más de de servidumbre y y empleador bueno entonces han sido figura paternal pero pero aquí se envuelve más es que es de arvestite le crees que le da un pinche mazapanazo al batman cuando no está haciendo bien las cosas que como que lo puede ubicar wey sí sí físicamente y moralmente más directo de lo que puede haber sido michael kane con la trilogía de nolan porque michael kane también lo hacía pero él era muy demasiado elegante muy refinado no muy inglés no vemos que si es inglés pero es un poquito más rebelde es un alfred que se ensucia las manos sí está bien está bien doomsday dicen que es un aborto de tortuga ninja dicen o lo es no no me las insultes tan feo pero bueno tortuga ninja de las actuales todas están así de toscas la animación si no me gustó lo hubiera puesto es que hay el cgi tratan de hacerlo tanto cgi que y hacer tantas cosas espectaculares con un personaje de ficción que se olvidan de lo principal que es la esencia del personaje alguien intimidante alguien que pues prácticamente trató nada más con verlo te cagas en los calzones y creo que también es nada pues se gastó la carta de doomsday en esta película y no no lo sentía tan necesario yo sí lo siento necesario porque es así las todas las películas superhéroes siempre se van a enfrentar entre ellos sí pero al final de cuentas terminan venciendo a alguien mayor ahora sí que es lo clásico que hubieran puesto otro villano pues luto el pelón clásico a lo mejor hubiera dado el ancho pero bueno no nos lo pusieron así y para llamar la atención urgente que necesita puso a doomsday y yo siento que los directivos han de haber presionado demasiado a snyder a decir sabes que tienes que hacer algo que impacte a como dé lugar para cimentar todo porque nada más tenemos dos películas esta última y man of steel pues es prácticamente la misma edición que hicieron con spider-man 3 a huevo meteme a venom porque si no no va a ripar la película ya viste que coludida estuvo y que tanto le dieron a cada personaje yo siento que ahí fue que fue guión apresurado porque sandman no lo vi mal venom tal vez por los efectos está mal como actuación el muchacho no estaba tan mal siento yo que si estaba haciendo un eddie brock con problemas y con desesperación como siempre la tuvo al inicio por los problemas ocasionados por spider-man pero pues obvio el guión apresurado y seguir y la presión de los estudios no y seguir poniendo a mary jane como una mujer que siempre necesita ser salvada llegó un momento en que pues harta un poquito no tal vez alguien por eso mi amigo otto la cortó lois lane no sé no se ve mucho realmente o sea está muy cambiada es nada más el interés amoroso de superman nada más eso sí lo cumple bien o sea la actriz eso sí lo cumple pero pues en cuestión de guión nos falta o sea si es aventurera y todo pero nos falta ver mucho más de lo que es el personaje pero siento yo que eso retador lo veríamos con lútor y aquí no se notó porque este lútor es muy distinto que triste interacción de los personajes quien se come a quien cuando están en pantalla siento yo que la película tiene un poquito más de peso en batman por el hecho de que se lo va a enfrentar superman y es su primer rival a vencer tan es el peso que vemos el origen de batman en flashbacks eso me gustó menos de cinco minutos sin rodeos sin sin quitar demasiado tiempo en la película es lo que queremos también de spiderman no ya conocemos la historia del nerd ya conocemos todo lo que conlleva danos algo así también marvel cinco minutos no más siento yo que lo va a hacer y con respecto a hablar de marvel pues si la película lo mejor esta película de batman sí es apresurada en cuestión de que hasta vemos que el lútor ya le dio logos a wonder woman a cyborg a cyborg a cyborg a cyborg a plan no y que ya sabía las identidades secretas de todos es ahí cuando entra también un poco en conflicto alguien tan inteligente que ya sepa prácticamente los secretos de todo el universo y no pueda ser un poco más amenazador siento yo que a lo mejor esa va a ser la fórmula de DC nos va a plantar películas un poquito entremezcladas con las otras llenándonos tal vez un poquito de información de más a diferencia de Marvel no estoy pensando que a lo mejor la forma de Marvel es la correcta de ponernos unas dos o tres películas antes de unir a los demás pero siento yo que es un poquito más natural a lo mejor para obtener información este paso lento sin embargo también el poner todos estos elementos en la película pues es para entusiasmar a los fans para darles esperanza de que todo esto tarde o temprano lo va a mostrar fluidez del guión algunas partes estuvieron aburridas yo siento que al menos se fue rápido en los primeros 15-20 minutos pues se va rápido la película hasta eso para haber puesto tantos héroes a pedacitos los pudo los supo introducir los supo introducir revelaron todo en los trailers porque nos dieron bastantes avances de lo que iba a ser la película y a mi parecer pues pusieron cada escena de acción importante de lo que vimos al final en easter eggs en los 5 minutos de las pesadillas de Batman cuando está enfrentando a los últimos criminales para salvar a a la madre de Superman revelaron todo lo importante en los trailers si siento yo que sigo por lo menos sabíamos que Batman y Superman se iban a unir para matar a Dunsday desde el primer trailer y eso tal vez lo que no teníamos bien en claro era por qué motivo Batman y Superman se iban a pelear aunque ya nos dábamos una idea un poco de inseguridad tal vez si tal vez pero siento yo que el trailer fue precisamente por eso revela todo eso por lo mismo la competencia con Marvel que tienen es apresurada y tienen que cimentar su universo lo más rápido posible también darle lo que quieran a los fans ¿no? sí las referencias del cómic de los cómics de hecho ¿crees que valieron la pena? son guiños pequeños pero no no los sentí tan espectaculares o sea vemos un guiño pequeño a la portada de Dark Knight Returns me gustó ¿qué podemos ver? ¿referencias a Injustice? un poquito con respecto a la muerte de Lois y también como mata a Batman sí obviamente la materia prima de Dark Knight Returns cuando Superman está todo calabérico por la explosión nuclear nos ponen un poquito acerca de la existencia de Darkseid en la pesadilla de Batman vemos a los paradigmas aunque mucha gente yo digo que la ve por primera vez o no va a entender inmediatamente qué eran esos monos es una pesadilla normal de Batman siento yo que ahí en esa escena se necesitaba explicar un poco qué eran esos personajes porque los soldados vimos que los soldados tenían su logo de Superman pero pues no sabemos si es milicia de Superman o ajá era milicia de Superman porque yo veo que se hincan yo siento que a lo mejor esa pesadilla de Batman era un régimen de Superman pero incluso en esa misma escena cuando vemos a Batman ver la ciudad posapocalíptica en la arena hay un logo de Omega de Darkseid pero pues qué hace Darkseid y Superman juntos en su pesadilla no sé es una pesadilla es algo que no pero cómo rayos sabe Superman de Omega si es su pesadilla estás de acuerdo que luego la pesadilla de uno es porque conocemos nuestros miedos de dónde saca entonces Superman ese Omega y los Paradimos ya los conoce desde antes a lo mejor pues se intermezcló los recuerdos de Flash con la pesadilla de Bruce Wayne solamente así pero pues es algo que no me explican a lo mejor es un cabo suelto de la película pues sí también la referencia de Flashpoint y de Crisis en Tierras Infinitas del viaje en el tiempo típico de Flash es una película por sí sola o solamente es un puente para las demás es un teaser enorme o sea sí es una película pero es un teaser de que va a existir un Aquaman de que va a existir un Flash de que va a existir una Wonder Woman tan así que hasta nos ponen pedacitos así en la filmación del origen de Cyborg así que sí es un teaser para digamos que es la plancha de concreto para el universo cinemático de DC ¿cuánto porcentaje le das de película propia y de que sea un teaser? yo le doy que sea película propia pues un 30% la mitad 50-50 ¿crees? sí la clasificación que le dieron ¿crees que sea suficiente? porque bueno ya habíamos visto en la muerte de Superman en el cómic que si no fue tan sangrienta como los cómics actuales y demás que nos exponen si hubo pues daños al traje laceraciones mucha destrucción de la ciudad ¿crees que se hubieran puesto un poco más de violencia? no tanto como Deadpool obviamente pero sí que se vieran los las marcas de una pelea como hubiera sido esa entre titanes ¿hubiera sido un poco mejor para la película? realmente nada más para el público conocer del cómic a lo mejor le hubiera agradado fuera de eso que las películas se hacen para un público general puesto que es dinero siento yo que no es tan necesario que llevase tantas heridas Superman o Batman siento que no es tan necesario bueno acerca también de esto ¿desde qué edad crees que un niño puede entender la trama de Batman contra Superman? porque no es una película netamente para niños no tiene una trama simple ni nada por el estilo adolescente 11-12 años o sea un niño menor le va a agradar la película por los guiños de acción simplemente pero no va a entender a lo mejor del peso ese que tiene Superman de si pierde a Lois o si pierde a su mamá no lo va a entender completamente o los miedos de Batman acerca de de un futuro apocalíptico sobre Superman o sea del peso que recae en él La muerte de Superman ¿crees que fue nada más un guiño para un drama innecesario? porque siento yo que tal vez es apresurado pero para algo cinematográfico funciona porque Superman seamos sinceros Superman no es el personaje de cómic más interesante de todos si es el primero y es un clásico claro que lo es pero es trabajoso modernizar a Superman o sea es tan invulnerable que resulta a veces poco atractivo encontrarle vulnerabilidades si te das cuenta la película busca golpes fuertes y escenas donde estos dos personajes rivalicen en fuerza que en poner debilidades emocionales o sea ¿tiene Superman rivalidades emocionales? sí o sea nos ponen que tiene dudas cuando la gente ve y lo inculpa ¿no? en el congreso pero Superman no puede no es tan moderno como lo como ha crecido tal vez Capitán América o como lo ha sido Batman Batman lo han sabido modernizar pero a Superman no y entonces como conclusión a todo lo que estoy diciendo era necesario que pusieran a Domesday para que la película para este público infantil que a lo mejor después va a ver cómics o un público adulto que todavía no compra cómics pero que los puede comprar a razón de ver la película necesitaba ver una pelea de titanes así entonces siento yo que el estudio se gasta la carta pues para nosotros los fans que queremos ver más películas mala decisión pero para aquellos que van a entrar al universo de los cómics es una buena decisión porque están viendo adelantos de cómics titánicos que ha habido geniales que pueden ir y van a ir a comprarlos todo por las reimpresiones sí ahora algo que sí no me sorprendió del todo porque la verdad desde que vi las primeras películas de Batman nunca le tomé tanta importancia yo nada más quería ver a Batman patear culos pero la regla de no matar de Batman aquí pues yo la sentí que fue muy deliberadamente violada de hecho gangbang casi dime si no o sea es que casi en todas las si te das cuenta en casi todas las películas en la de Tim Burton vemos que Batman sí deja a su suerte a varios en las de Tim Burton yo recuerdo que en la del pingüino en la número 2 en Batman regresa había un payas con una bomba de tiempo en la panza y de repente Batman como que lo avienta y lo deja explotar al wey que quemó con la turbina del batimóvil exacto no me digas que no se murió siento yo que las películas lo dejan un poquito abierto o darnos la sensación de que son muertes indirectas o no tan con saña como lo hace Deadpool Deadpool lo hace las muertes con saña y pues sí siento yo que es difícil poner a un Batman que no se controle o sea en la actualidad en la actualidad sí o sea o que sí se controle tal vez no usando las pistolas directamente a una persona dando a entender que a lo mejor cuando derriba un vehículo con el batimóvil pueda sobrevivir o no o sea nos ponen un Batman que sí hace su trabajo pero directamente no se sabe si se murió o no o sea nos dan un poquito de dejan la duda al espectador o mejor dicho en el guión deja a criterio propio pensar eso como nos lo planteó las películas de Christopher Nolan porque pues ya ves que no armas no muertos bla 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 realmente lo que de los héroes que vemos así pues es tal vez a Spider-Man tal vez a Daredevil y hasta cierto punto Daredevil al inicio ya después siento que incluso el mismo ve que es necesario a veces pues cuando se vuelve líder de la mano y empieza a hacer todo su desmadre exacto imagínate o sea yo veo que está bien así como nos ponen a Batman que indirectamente a lo mejor pensamos que unos están vivos otros que no que directamente a lo mejor no usa una espada para enterrar un puñal pero pues si usó armas tal vez no las usó siempre he usado armas explosivas no explosivas no porque no sé si recuerdas la escena igual en cuando estaba más rescatando a la mamá de Superman no empuñó netamente en una ametralladora pero tomó el brazo del tipo que tenía la ametralladora y empezó a dispararle a todos los demás sí aunque siento yo que tal vez lo ponen porque este Batman ya está acabado ¿no? como que tiene su carrera ya hecha y a lo mejor ya estaba harto lo que no siento lo que sí no sé bien es si al tiempo de Man of Steel ya estaba retirado Batman o hay un cambio a partir de estos últimos eventos que empieza a marcar a los criminales ¿no? porque ponen que la marca es relativamente nueva ajá y que espero que comentes una sentencia de muerte ajá como yo lo vi en la trama o como lo sentí yo no yo de verdad no siento que que Batman haya tenido años de retiro netamente siento que siempre estuve haciendo eso toda su vida pero como ya nos plantearon la idea antes de la película se supone que estuve en retiro ¿cuánto? unos 6, 8 años más o menos realmente a lo mejor son cosas que tendríamos que buscar si hay algún cómic previo que nos dé un enlace sobre Batman sí me parece que sí lo sacaron en las cajitas de tricks de Estados Unidos seguramente sí, no, sí lo sacaron pero pues sí, no no he tenido tiempo de buscarlo ahora ¿cómo crees que repercuta esto? porque siendo fan hay personajes de la familia de Batman que quisiera ver en batalla grande por ejemplo ya nos dieron el guiño de tal vez un Jason Todd con el traje de Robin sí entonces ¿cómo va a repercutir esto de no matar en alguien como Jason Todd? porque Jason es el único que se atreve a hacer lo que la Batifamilia no puede que es matar a los criminales y este Batman pues netamente lo hace entonces ¿crees que es ese parte aguas cuando empieza a marcar a los criminales la muerte de Jason o del Robin del que se expone es el traje de la Baticueva? tal vez un Batman más crudo pero yo creo que jamás lo vamos a ver empuñando un rifle o una espada y clavándola directamente el corazón o quebrando un cuello siento yo que si van a quebrando un cuello ya lo vimos en su pesadilla sí pero en su pesadilla como que es un mundo ya pos apocalíptico es un es un es un es un correro morir siento yo que ajá siento yo que ahí está justificado Batman porque ya es una guerra ya es y ya es un autoritarismo el de Superman y pues vamos a ver que que es lo que sigue con y sobre Robin híjoles pues nos ponen que este Batman tiene unos 44 o 42 años ¿no? recuerdo yo que su que su mamá muere en 1981 se ve en su lápida entonces y Bruce Wayne ha de haber tenido que 10 años cuando fue a ver la película del zorro más o menos imaginemos entonces tendrá sus 40 habrá que ver qué pasó entre sus 20 a sus 40 con estos Robin si tuvo uno o a lo mejor simplemente tuvo a este Robin lo mató el guasón o no habrá que ver qué le hizo y dejó de tener Robins es es también lo que estaba viendo porque en la revista Entertainment Weekend de hace unos dos semanas más o menos si no quisieron decir de quién era netamente el traje de Robin no, no han dicho puede ser que sea de Dick Grayson de Jason varios pensamos que es obvio que Jason todos porque tenemos ese antecedente del cómic ¿no? que es el Joker que mata a este personaje ¿crees que ese Batman hubiera podido seguir la venganza de Jason? siendo que bueno está prácticamente no está limitado por los códigos morales del cómic entonces mi pregunta también es si mata este directa o indirectamente a los criminales comunes ¿por qué dejar vivo a alguien que mató y que tal vez hizo ese parte de Aguas para que su carácter cambiara de alguien que se midiera a que fuera un poco más salvaje? pues a lo mejor este Batman si ya hizo algún evento así de quebrarse un criminal tomemos en cuenta que tenía intención de matar a Superman con la lanza así que pues si el hecho de querer matar a un alienígena de aspecto humano siento yo que a lo mejor este Batman actual ya tiene esa idea de que tengo que hacer lo que es necesario ¿no? y si fuera ¿a quién crees que se hubiera quebrado allá? ahora ¿qué tal si este Guasón ya está muerto? no sabemos creo que Suicide Squad tengo entendido que es antes de los eventos de Man of Steel ¿entonces crees que sea eso? estará muerto estará vivo quien sabe pero si yo tengo entendido que Suicide Squad es antes pues si es cierto pobre Jared Leto porque nada más va a ser una película entonces ¿de la banda sonora? no es Daniel Man con la primera de Batman todo el mundo recordará el primer tema de Batman no pero pues ¿cómo no recordarlos? y de hecho creo que pusieron esa base para hacer la serie animada en todo en la estética de Ciudad Gótica cumple con su ambientación pero hasta ahí no la siento memorable pero cumple con la ambientación de la película tampoco es que sea tan pegajosa como los fueron las películas de Batman del 89 pero también siento que la banda sonora de Christopher Nolan daba el momento de tensión preciso cuando era necesario van a sonar pues más o menos los alivios cómicos ¿crees que fueron necesarios? los son para aliviar la tensión sí lo creo que sí y se ha convertido en tradición en las películas de los héroes tal vez por el público infantil y también por el público adolescente pero siento yo que sí no todo tiene que ser tan rígido tan cuadrado tan directo porque al final de cuentas todos bromeamos estás de acuerdo somos humanos entonces ¿por qué un superhéroe o protagonistas no puedan bromear acerca de ello? y ya por último el corte del director de Zack Snyder porque ya sabemos que el Blu-ray va a ser de tres horas y no de dos horas y media ¿crees que nos reveló un poquito más de lo que debió de haber tenido la trama o qué partes a tu juicio crees que faltaron o que sobraron pues sería interesante que revelara más a lo mejor el corte del director lo veamos un poco más revuelto porque a lo mejor Zack Snyder tenía intenciones de meter más guiños de Liga de la Justicia pues es que seamos francos Zack Snyder tampoco es famoso por ser directo sus películas hay algunas que sí son bastante buenas producciones que estoy seguro que de aquí a 20 años van a ser recordadas como 300 o Watchmen Watchmen ya estaba hecha pero aún así este pues ha hecho películas buenas y películas que no tan buenas como fueron Soccer Punch como fue este pues la ambientación típica de Zack Snyder pero ¿se lo atribuyes al director o más al guionista? Tal vez al guionista siento yo que la dirección de Snyder está ahí tan así está que los colores la ambientación las referencias yo digo que él metió todo eso pero al final de cuentas tiendo a creer que un guión o sea entre los dos entre guionista y Snyder siento yo que quisieron hacer todo este revoltijo porque pues no había de otra me imagino yo que el estudio implantó ciertas directivas de tienes que mostrar ciertos héroes ciertos adelantos ¿por qué? porque es lo que viene para futuro y entonces pues la película que vimos es fruto de eso Y ya como última pregunta ¿crees que el miedo a la competencia no solamente con Marvel sino con Fox porque ya nos está dando películas que éramos lo que queríamos de X-Men ¿crees que se debería sentir intimidado Warner Brothers por Fox y por Disney? Siento yo que o sea hay mercado para todos realmente tal vez algunas recauden más dinero que otras pero ninguna de esas películas de héroes se va a quedar sin un buen hit en taquilla quieras o no todos somos fans de todos tanto de personajes como de DC de Marvel de cómic independiente como puede ser Spawn o Tortugas Ninja siento yo que para incluso todas ellas o hasta Transformers todas ellas tienen su mercado y no netamente tiene que ser un fan arraigado a una compañía para ir a ver que se prohíba ir a ver las otras pues ya lo han dicho muchas veces ser fanboy jamás es redituable realmente ganamos gana el público en general y siento yo que debemos de ver todas estas películas con una mente abierta y no solamente pensando en quiero algo igual al cómic sino al contrario debemos ver que estas nuevas experiencias son para mejor y que si nosotros vamos al cine y patrocinamos esto es motivo de que ellos vean nuestro interés y hagan más y al final de cuentas si hacen más nosotros salimos ganando así que sí o sea no creo que se sientan amenazados ellos ya ven su mercado pero sí siento que están presionados para mostrar su universo y establecerlo más y bueno chavos ahí tienen mi pequeño debate con mi amigo Yago esperen más acerca de las próximas películas porque sí me dolió bastante dejar ir alguna review de Deadpool no 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 yo estaba listo para esa review de Deadpool pero pues sí no vamos a dejar pasar ya esto y pues tal vez porno y cosas que ver videojuegos porno y vida social y qué hacer entonces sí tenemos algún tiempecillo para hacer estas cosas y bueno quisiera agradecerles también el apoyo que nos han brindado en el canal y les voy a dejar un link en la descripción para que puedan ver los videos que he subido con anterioridad manténgase sintonizados para la siguiente semana cuando seguiremos con la saga de Fallenzone algún mensaje que quieras mandarle a nuestros queridos espectadores de YouTube Yago Batsy me va a llegar algo a mi cheque de Semana Santa ¿te conformas con los tacos al pastor? Bueno